Ya no tengo la dulzura de sus besos Vago sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz será la dueña De sus besos que eran toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero, no lo puedo remediar Cantando yo le di Mi corazón me amé Y desde que él se fue Yo canto mi dolor Cantándolo encontré Cantándolo perdí Porque no sé llorar Cantando he de morir Virgencita milagrosa perdoname Si cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traigas lo que es mío Que tan pronto sin motivos lo perdí Si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas tu perdón Yo te pido de rodillas tu perdón Yo lo quiero tanto y tanto que me muero Yo te pido de rodillas tu perdón Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo le di Mi corazón me amé Mi corazón me amé Y desde que él se fue Y desde que él se fue Yo canto mi dolor Cantándolo encontré Cantándolo perdí Porque no sé llorar Porque no sé llorar Cantando he de morir